La ciencia es cosa de niños Hoy presentamos El arco iris Cuando contemplamos algunas veces el cielo vemos una hermosa franja curva de colores A este fenómeno natural se le llama arco iris ¿Pero qué es el arco iris? Un arco iris es un fenómeno natural que se produce cuando la luz blanca del sol atraviesa pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera del cielo Las gotas actúan como un prisma que separa la luz en diferentes colores El arco iris es la fusión de luces de varios colores Bueno, ya sabemos lo que es un arco iris Pero, para esta explicación es necesario usar varios términos que a lo mejor no conocemos como Fenómeno óptico Meteorología Luz Y prisma Para comprender estos términos vamos a abrir nuestro diccionario científico ¿Qué es un fenómeno óptico? La óptica es la ciencia que se ocupa del estudio de la luz de sus características y de sus manifestaciones La luz produce algunos fenómenos ópticos como la reflexión de la luz que es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al chocar contra la superficie de los objetos ¿Qué es la meteorología? La meteorología es una rama de la ciencia que estudia los fenómenos que suceden en la atmósfera Cuando observamos el cielo vemos la luz del sol la formación de nubes la lluvia los vientos la nieve o el granizo La creación de estos elementos y su comportamiento en el cielo se llama la ciencia de la meteorología y estudia muchos otros complejos fenómenos como los eléctricos en el caso de los rayos y los ópticos como vimos en los arcoíris ¿Qué es la luz? Al igual que el sonido la luz es otra forma de energía conocida como energía radiante que también se propaga mediante ondas Puede provenir de una fuente natural como el sol o artificial como las velas focos y lámparas ¿Qué es un prisma? El prisma es un objeto de vidrio con forma de pirámide Cuando un haz luminoso pasa a través del prisma la luz se descompone en franjas de distintos colores que son los mismos que aparecen en el arcoíris Una gota de agua puede transformar la luz del sol en diferentes franjas de colores exactamente igual que un prisma Cuando veas un arcoíris en el cielo disfrútalo porque ya sabes cómo se forma este fenómeno porque la ciencia es cosa de niños La ciencia es cosa de niños La ciencia es cosa de niños es cosa de niños ıı